Yo soy muy afortunado de poder elegir el papá que soy y haber hecho todo lo que es. William Levy podría perder a sus hijos por las manipulaciones que rodean a Elizabeth. Creo que en este momento mi prioridad es que mis hijos estén bien. Mi vida cambió mucho. Yo pasé de ser y de pensar en mí a pensar en eso. A lo largo de los últimos días han sucedido acusaciones indirectas, señalamientos entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, una polémica separación que continúa en plena efervescencia. Tras más de 20 años de relación, dos hijos en común y muchas idas y venidas, ahora tras la revelación de supuestas infidelidades por parte del actor cubano, las curiosas palabras de la actriz mexicana sobre si Dios los volverá a unir, o la foto que les ha hecho coincidir en Instagram, llega un nuevo capítulo de esta curiosa telenovela en la vida real. A través de Lucho Borrego del programa Siéntese Quién Pueda de Univisión, el periodista ha asegurado que según las palabras del actor cubano, su gran preocupación es todo lo que se está contando sobre la relación con sus hijos, especialmente con su hija pequeña Kaylee de 14 años, una referencia al incidente doméstico en el que Elizabeth Gutiérrez, dos de sus primas y la propia Kaylee, habían intentado entrar a la casa de Levy para probar la presencia de una mujer, pero que según el actor, no se produjo ningún contratiempo con su hija. Por ello, en sus confesiones a Lucho Borrego, explica que todas las referencias a unas posibles infidelidades solo sirven para alejar el foco de la buena relación entre William Levy y sus hijos, de cara a un posible encuentro con los tribunales por Kaylee, que aún es menor de edad. Con sus propias palabras, las revelaciones del intérprete al comentarista de Siéntese Quién Pueda fueron las siguientes, Además, añadieron en referencia a su charla con William Levy diciendo, dice que se está orquestando una manipulación por parte de las amistades de Elizabeth Gutiérrez, una polémica familiar con la opinión pública dividida, que por supuesto le está haciendo mucho mal al intérprete de Montecristo, Más allá de lo personal, considerado uno de los grandes galanes latinos de la televisión por sus papeles en telenovelas como Café con Aroma de Mujer o Vuelve a Mí. Parece que esta playa mediática con Elizabeth Gutiérrez no está beneficiando su imagen profesional. Esto mismo lo han revelado diversos medios de comunicación de Latinoamérica, donde ponen el foco en los señalamientos en redes sociales a las supuestas infidelidades cometidas por el actor, o también la supuesta presión a una joven de Tenerife para acercar. Las últimas semanas definitivamente no han sido nada fáciles para William Levy, y tampoco para Elizabeth Gutiérrez. Su polémica y mediática separación los han situado en el centro de la controversia. Hasta este momento, William Levy no ha platicado directamente con algún medio de comunicación, algún reportero o frente a cámaras y micrófonos. Lo que se ha dicho es a través de redes sociales y a través de palabras de otras personas. Sin embargo, el actor de café con aroma de mujer no ha dicho nada desde sus propias perspectivas.